¡Adiós! ¡Adiós! Me pregunté por qué tanta codicia, tanta apatía, tanta pasión reprimida, tanto aparentar, tan preocupados, con el que dirán, también sus amas, para ir caminar. Me pregunté por qué tanta apatía, tanta pasión reprimida, tanto aparentar, tanto preocupados, con el que dirán, también sus amas, para ir caminar. Me cuestioné, al ver que todo el mundo, que a mis años, porque algo quieren sacar, y empecé a bajar, todo el mundo, la empresa, y la ciudad, gustando originalidad. Así encontré el mundo de rock and rock, algo más plata, pero una dimensión, así me voy, es el retallo de verón, no tomo el metro, pero se va a la canción. Sí, señora, sabe que andan unos jóvenes por ahí vestidos de negro, andan unos pelucones con cruces al revés, unos chacones pelados, andan unos con moita, no, si son terribles. Vecina, si sabe que en la escala mataron un gato, hicieron pacto con el diablo, fuman marihuana, toman copete, porque estos muchachos están totalmente endemoniados, madrina. Me desperté, en un lugar muy singular, mucha gente, y nadie nos juntó. con quien habla, angustiados, miradas con un tino muy particular, sus gestos desconfiados, nadie quiere mirar a nadie, a menos que la pongas una billetera y un gran auto por delante, me pongo hoy a otra parte, donde la risa sea gratis y la palabra infatigable. Muchas gracias, buenas noches, pásenlo bien, un saludo a todos. A los peores de Chile, un abrazo tremendo, un honor, un agrado estar aquí con ustedes, compartiendo y festejando aquí al amigo pobre.